Esto es un servicio que estamos llevando a todas las colonias de Nogales. Tenemos también la vacuna para el niño de 2, 4, 6 y 7 meses, un año, un año y medio, 4 años y 6 años. El esquema completito, nada más la mamá tiene que acudir con la cartilla de vacunación. Y pues estamos invitando a la gente, a la ciudadanía. Este trabajo, nosotros con mucho gusto, con mucho entusiasmo, traemos los servicios a la colonia. Nada más queremos que la gente acuda. Es tu cuidado, es el cuidado de la salud. Queremos un Nogales sano, un Nogales con prevención. Es por ello que invitamos a toda la gente que acuda a las jornadas.